Hoy presentamos una segunda entrega acerca del análisis de la problemática del tránsito y el transporte terrestre en nuestro país. Hemos decidido profundizar en este importante tema por la forma en que está impactando nuestra economía, la calidad de vida de cada una de las personas que transitamos en nuestra ciudad, sobre todo en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Hoy vamos a conocer sobre el proyecto de ley de transporte, tránsito y movilidad que se encuentra en el Congreso de la República y las opiniones de nuestros invitados. Por un lado, el diputado Tobías Crespo y el experto en el tema, José Urtecho. Recordarles que es una problemática que nos está restando calidad de vida y que no podemos dejar todo en manos de las autoridades. Todos nosotros, usted y yo, tenemos la responsabilidad de aportar a las mejoras de este problema. ¿Cómo lo hacemos? Con prudencia y sobre todo cumpliendo las normas de tránsito de nuestro país. También la empresa privada, las autoridades tienen grandes responsabilidades en el tema. Ojalá que se sigan sumando otras empresas. Sabemos que de parte de las compañías aseguradoras se han presentado grandes iniciativas con relación a este tema, pero hace falta, hace falta poner un poquito más, hace falta empujar y que todos nos sumemos por esta importante causa. De seguro que si lo logramos, tendremos más calidad de vida y una ciudad más organizada. Finalmente, reiterar mi llamado a las autoridades y sobre todo a todos los partidos políticos y sus candidatos, que vemos ya cómo se va dinamizando la campaña política justamente. Y queremos que tomen en cuenta para realizar sus actividades, hacerlo en las rutas y en las calles que menos afecten la movilidad y el tránsito de nuestro país. Se lo vamos a agradecer todo y sobre todo a las personas que lo siguen, los votantes y la población en general. Es necesario que este proyecto, que este proceso electoral concluya de una forma diáfana, en paz, armonizada y sobre todo que se garantice la tranquilidad del pueblo dominicano.